Bueno, pues aquí estoy subiendo cuesta, para variar. Bueno, digo, voy a aprovechar la cuesta y subirla andando y vamos a grabar un poco. Y así explico ya un poco todo lo que me quedo pendiente. Para que no, más o menos, no corren otras fichas tanto. Bueno, si se acaba la cuesta tengo que correr, ¿eh? Bueno, pues de ese nivel creo que saldrá unos 2.500 más o menos, porque he dejado la primera grabación, 1.470, y si os fijáis, recordadlo para atrás del vídeo, había 1.000 negativos. 1.470, pues si no, o sea, esos 1.000 negativos los tengo que subir ahora. ¿Vale? O sea, igual, ya veremos lo que salga. Bueno, quería dos cosas, sí, por un lado, y ya lo dejo terminado. Cuando acabe este entreno, este entreno se realiza 8 días antes de la carrera, ¿vale? La carrera es de 61 kilómetros, 2.300. Positivos y no sé cuántos negativos, ¿vale? Y... Y... Bueno, entonces, este entreno más o menos va a salir similar de desnivel, incluso a lo mejor será más desnivel que la carrera. Y más o menos la distancia igual, o incluso más. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Eh... Vale, previsto la última semana antes de la carrera, ¿qué es lo más importante de todo? Claro, es importante haber entrenado todo. Luego pasaremos a la parte de entreno. Bueno, a explicar algunas consideraciones, algunas ideas, ¿no? Que uno va observando, ¿no? Pero bueno, esta ya no tenía que correr, bueno. Eh... A ver... No, sí. Estamos a viernes, 1 de mayo. Día el trabajador. Aquí está. Bueno, carrera sábado, quedan 8 días. Hacemos el entreno fuerte. Y... Sábado, domingo, mañana y pasado, descanso total. ¿Vale? Lunes, taekwondo. Que me queda taekwondo. Ya lo haré suave. Solo por mantener la actividad. Podría saltármelo, pero es mejor mantener la actividad para no engordar y tal. Mantengo la actividad. Lunes, taekwondo. Bueno, martes me toca entreno de piernas. Pero, como tengo que meter un día de correr, y siempre lo meto el jueves, y como la carrera es el sábado, me va a pillar muy seguido, el día de correr, que normalmente hago series últimamente, antes hacía velocidad, y últimamente ahora ya, llevo un mes más o menos, que el jueves suelo hacer series. No muchas, tampoco muy fuerte, 10 kilómetros, que a lo mejor de series son 5, y 5 de ir y volver al sitio. ¿Vale? Y... Seguís en cuesta normalita, tampoco muy exagerada. ¿Vale? Ahora son 300 y pico metros de subida, 300 y pico bajada, empiezo a subir y bajar. Y... ¿Qué más? Luego, después del martes, acabo las series, miércoles, taekwondo, mantendremos la actividad igual, sin apretar, sin hacer mucha flexibilidad, sin... por lo menos estás dolorido, ¿vale? Viernes, toca taekwondo, no lo hago. Fiesta total. Jueves, fiesta total. Si me parece, yo que sé, lo mismo hago alguna tontería en casa, algún gemelo suave, muy suave, cosa así muy suave. Pero vamos, poquita cosa, ¿vale? Entonces, de esa manera un poco me obligo... Ya digo, lunes, taekwondo, martes, series, miércoles, taekwondo, jueves, viernes, fiesta total, sábado, carrera, ¿vale? Por ahí, ya lo tenemos, ¿no? Vale, listo. He explicado todo. Y no haré sobrecarga, ¿eh? No porque quiero estar un poco delgado y quería bajar más y no he bajado mucho, porque también es que veo que si bajo mucho, cuando he metido, por ejemplo, el palizón de hoy, 8 horas al mejor de... pues claro, digo, es que el cuerpo tiene que tener un poco de grasa, porque hoy se bajan como 3 kilos, ¿vale? Con la carrera de hoy, con el entreno de hoy, unos 3 kilos se bajan, ¿vale? 40 kilómetros se bajan unos 2, no llega a un 800, un 900, 60, pues cerca 3, ¿vale? ¿Qué más? Vale, otra idea, muy... esta es importante, importante. Espero que esté grabando, porque si no, estoy haciendo el tonto, vale, estoy grabando. Y encima estoy perdiendo tiempo aquí, porque esto era llanete, podía correr, bueno, ya acabo y así, ya me lo quito de encima en todos los comentarios, ¿vale? Por ejemplo, si vosotros hacéis una carrera, pensáis hacer una carrera, un método muy bueno para saber el puesto en el que podéis llegar, ¿vale? Aproximadamente, es mirar, yo que sé, hacéis un... yo que digo siempre dos tercios de la carrera, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo que sé, tienes 80 de carrera, en este caso son 60, pues haces 40. Tú miras y dices en 40, en dos tercios, ¿qué tiempo hago más o menos? Si un desnivel, pues que sea dos tercios aproximadamente, ¿vale? Pues luego te coges, te vas a la clasificación de la carrera que vayas a hacer, si no lo has hecho nunca, que es lo interesante, digamos. Vas a la clasificación del año anterior, te miras allí la gente, a ver, ¿a cuánto he corrido yo? ¿Cuánto en mi media? Tú te miras hasta los 40 kilómetros, por ejemplo, que es lo que tú has hecho en el treno, miras a ver, hasta en el kilómetro 40 hay páginas que en la clasificación te ponen por etapas, la velocidad que ha llevado la persona por etapas. Entonces te miras, por ejemplo, yo que sé, los 40 primeros, yo que sé, han ido a 8 minutos al segundo, ¿no? A ver, 8 minutos al kilómetro. Pues tú miras y dices, yo he podido correr a 8 minutos al kilómetro, más o menos, en esas etapas hasta 40, pues te haces una idea aproximadamente, esa persona, ¿en qué puesto ha quedado? Queda el 40, pues sé que más o menos alrededor del 40 puedo quedar, ¿vale? Esa es una manera, digamos, de tener un poco la idea de dónde te puedes ir de tiempo, un poco lo que te puede salir, ¿no? Luego, eso sí, mirad bien que el desnivel se ha parecido, por lo proporcional, porque si no, el desnivel varía mucho. Los entrenos siempre tienen menos desnivel que las carreras, siempre son más fuertes desnivel, ¿vale? Lo hay que contar que los entrenos los harán más pesados como yo, que voy ahora con un litro, y en una carrera a lo mejor voy bastante tiempo con máximo 500, y en momento estaré con 200 o 300 mililitros solo, entonces sigue más ligero. No llevo toda la comida, no llevo las cosas de emergencia, por ejemplo, prácticamente todo son 200 gramos, pero bueno, 200 gramos de aquí, 200 de allá, todo va pesando, ¿vale? Vale, ¿qué más? Vale, y otra cosa, por ejemplo, si tú quieres, a ver cómo diría, es que es relativo y depende de la carrera, pero si tú quieres, por ejemplo, es que yo antes lo he pensado y digo, a ver cómo lo explico, a ver, por ejemplo, un poco a ojo cubero, ¿eh? Si tú quieres quedar del 25 al 50 aproximadamente, tienes que entrenar bien, por ejemplo, que tú cada semana hagas dos tercios de carrera, ¿vale? Por lo que yo veo, observando un poco en mí, en lo que yo veo que me sale de tiempo y lo que yo veo que puedo sacar de la carrera, ¿vale? Entonces, por el año pasado, un poco la idea. Entonces, pues eso, si tú entrenas, por ejemplo, a carrera de 60, tú entrenas 40 bien, no 40 hago un día 40, no. Que tú lleves haciendo cada semana 40 durante, por lo mínimo, un mes y medio o dos meses. Pero que no los hagas de golpe, es decir, no vale que tú, tu velocidad, tu tiempo, o sea, tu distancia media siempre es 20 y de golpe eso, mes y medio haces de 40, no sirve porque los 40 los harán mal, no los harás bien ligero, ¿por qué? Porque tu distancia no la has ido subiendo progresivamente de 20 a 40, no vale. O sea, tiene que ser que tú tengas asimilada, digamos, tu distancia de 40 bien, asimilada que la manejes bien, sin agujetas, bueno, sin agujetas, que sí, más o menos que tú al día siguiente estés medio bien, se nota ahí sobre todo, si tú al día siguiente te puedes ir al gimnasio más o menos, aunque estés un pelín dolorido, la tienes asimilada. Si tú al día siguiente estás, que no puedes moverte, no la tienes asimilada, la distancia, ¿vale? ¿Qué más? Pues ya está. ¿Quieres conseguir, por ejemplo, un puesto aproximadamente el 10 o un poco más? ¿Vale? Pues yo, por lo que yo veo, por lo que yo veo más o menos, de los tiempos que yo veo que hacen los crats, los buenos, creo que deberías estar con distancia asimilada de carrera, es decir, tú vas a correr 60 en carrera, tu distancia de entreno cada semana serían 60, 60 en un tirón, ¿eh? No que sumes 60 en todos los entrenos, sino que seas capaz de llevar 60 bien, pero asimilado de que lleves 6 meses, por ejemplo, con 40, y luego lleves 40, 45, 50, y tal, y que ya los tengas muy bien asimilados los 60. Eso te garantiza más o menos que si tú te has asimilado a 60, la distancia de carrera casi te asegura cerca del 10. No digo de menos, porque hay gente buenísima que son muy difícil pasar del 10. Muy difícil. Pero más joven, que tienen 20 y pico años, contra eso no se puede competir. Si tienes 47,5, por ejemplo, ¿vale? Y luego tienen más peso, ¿vale? Pero bueno, pues eso, que simplemente que la gente piense, eso, tú quieres llegar entre los 10 primeros aproximadamente en un ultra de 84, pues para llegar entre los 10 primeros de un ultra de 84, tienes que manejar 84 en entreno bien, ¿vale? Y eso te daría, pero ya de, como digo, 6 meses antes que tú vayas, y a lo mejor 6 meses antes estén 60, manejando 60, ¿eh? O 50, pero bueno, una silla digo, difícil, difícil. Es decir, tienes que manejar muy bien la distancia de carrera. Si tú quieres manejar la carrera en un entreno, te aseguras aproximadamente el 10. Pero no hacerla un día, ¿eh? Como digo, llevar 2 o 3 meses antes haciéndotela cada semana los 84. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el truco de los crats? Pues que ellos hacen muchas carreras. Ellos a lo mejor te hacen cada 2 o 3 semanas una carrera. Claro, si ellos se meten 100 kilómetros, 84, 120, 160, cada mes, vamos a poner, claro, están súper entrenados. Entonces ellos luego a veces no entrenan. Como dicen algunos, dicen yo, pues a lo mejor entrenan, yo que sé, 3 o 4 horas diarias, o días siria, ¿no? No sé cómo lo hacen, ¿no? Pero no se pasan, no se meten 80 kilómetros del tirón, pero claro, cada 2 o 3 semanas se meten una carrera de mejor de 100. Claro, cuando van a hacer una de 84, pues van como quieren, ¿vale? Y ahí está el truco de los crats. No es truco, es que se lo curran, ¿vale? Entonces, pues bueno, pensar siempre eso. Que entrenando 2 tercios de carrera, pues llegar al 40, al 50, algo así, ¿eh? Son 60, entrenando 40, pues llegar a eso. Entre 40 y 50. Hombre, a lo mejor tienes suerte de llegar al 30 y pico. Pero vamos, menos del 25, muy difícil entrenando 40 para una carrera de 60, ¿vale? Y si es para unos 84, pues igual. Entrando 40, 50 para unos 84, pues la acabas y ya está. A lo mejor te vas a ir al 60, no lo sé. ¿Vale? Bueno, listo el tostón. Y ahora me toca subida, pero bueno, haremos lo que podamos. Venga. Seguimos, que si no, no sale el tiempo y se me hace hasta de noche. Ok. ¡Gracias!